¡Hola! Si eres fan o ya desarrollador de tecnologías inmersivas, debes saber que una forma fácil de hacer realidad aumentada es con marcadores. ¿Pero sabes cómo hacer que la experiencia sea más interactiva? ¿Te imaginas unir dos marcadores para hacer algo más potente? En este video te explicaré cómo hacer este efecto. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Adiós! Creamos nuestro proyecto utilizando la plantilla Sharing Experience. Antiguamente teníamos una plantilla especializada en Target Tracker, donde veíamos un Patch Editor trabajado. Pero no te preocupes que ahora, importando solamente el marcador, lograremos un buen resultado. Igual te dejo en mi Patreon mis archivos para que lo utilices sin problemas. Vamos a importar dos imágenes para que sean nuestros marcadores. ¿Los recuerdas? Son de mi primer tutorial de Multitracker. Te dejo el link del video aquí arriba. El primer tracker será un perro, por eso nuestra textura tendrá dicha imagen. Modificamos también el Target Type. Le pondremos un nombre adecuado a nuestro marcador. Ahora vamos a crear otro Target. Y esta tendrá el nombre de gato con su respectiva imagen. ¡Listo! ¡Estamos avanzando bien! En estos momentos agregaré un objeto simple de la librería, como esta estrella. La agregamos dentro de la jerarquía Target Dog. Mejoramos su escala y movemos su posición. No se puede quedar con este color simple. Le pondremos un color amarillo con este estilo metálico. Llegamos al momento de las interacciones. Arrastramos nuestro Target Cat al Patch Editor. Este es el elemento básico de todos nuestros prototipos. Luego agregaremos un Not. Y por último, conectamos con el visible de nuestra estrella. Recuerda que este objeto 3D forma parte de la experiencia del Target Dog. Lo que queremos hacer en este ejemplo, es que cuando aparezca nuestro marcador del gato, el objeto desaparezca. Que sea una especie de interruptor que apague el efecto. ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! Acá está nuestra estrella dentro del Target Dog. Perfectamente posicionada. Ahora aparece el Target Cat. Y desapareció el objeto. Tapo el marcador. Ya tenemos de vuelta. Si este marcador no está, la estrella puede aparecer sin problemas. Esto es a lo que me refería cuando hablaba de interruptor. Vamos por el siguiente ejemplo. Para hacer el efecto que al visualizar dos marcadores, aparezca un nuevo objeto, necesitamos por supuesto más elementos. Para eso, entramos a la librería. Y agregamos un cubo 3D. Este estará dentro de la jerarquía del Target Cat. Le modificamos su escala. Y por supuesto, le agregamos un color interesante. En estos momentos, en el Patch Editor, agregamos un Not. Y conectamos el objeto opuesto al Target Dog. Es decir, la estrella. Ahora también agregaré el Target Dog. Y repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente, pero en este caso conectaremos con el visible del cubo. Lo que estamos haciendo es que cuando aparezca un marcador y su objeto, no debe aparecer por ningún motivo los elementos de los otros marcadores. Esto funcionará para ambos Targets. Necesitamos agregar otro objeto 3D, como el logo de Spar R. Estará atado al Target Cat. Le modificamos su apariencia. Se ve mucho mejor. Agregamos su visible al Patch. Y para terminar, llamamos al Patch Ant y lo conectamos con ambos Targets. Y finalmente al logo de Spar R. Con esto quiero indicar que cuando ambos marcadores estén presentes, aparezca este nuevo objeto. Si solo está un marcador, debe salir su objeto correspondiente. Ahorita lo entenderás mejor. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Acá aparecen nuestros marcadores con sus respectivos objetos 3D. Pongamos los dos al mismo tiempo y ¡tarán! Veremos nuestro logo Spar R. Increíble, ¿verdad? Ahora haremos algo más interesante. Usaremos la misma lógica que acabo de explicar y haremos algo más divertido. Con motivo de la Navidad y usando dos marcadores, haremos aparecer un verdadero árbol festivo. Para este ejemplo, cambiaremos los marcadores y usaremos algo más acorde al tema. Es decir, tendremos un árbol verde navideño y una estrella amarilla que está girando. Aquí usé una interacción base llamada Spin. Como sabrás, activar estos marcadores por sí solos logran un ejemplo simple y funcional. Pero cuando lo juntamos en un mismo filtro, tendremos un hermoso árbol navideño en realidad aumentada. ¿Qué te parece? Por supuesto, dejaré toda esta información en mi Patreon. Experimenta y prueba varias formas de interacción con tus efectos de realidad aumentada. Estoy seguro que este tutorial te va a servir bastante. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!